Y llegó la policía a decirnos que no podíamos estar aquí en este lugar porque era una fiesta privada. Está diciendo que hasta las 2 de la mañana es la restricción que no podemos estar cerca del perímetro del Pérez Aves Bicía. Estas son las primeras imágenes filtradas. Nos hemos mantenido las últimas 24 horas recopilando y buscando imágenes de la boda del salsero boricua Marc Anthony y la modelo paraguaya Nadia Ferreira y esto es lo poco que hemos recopilado para ustedes. Todo se debe a que nos hemos enterado de que a los invitados se les puso una estricta condición para poder asistir, que si no la cumplen pueden ser echados de la ceremonia e incluso multados por violar el derecho de la privacidad. Todos los invitados no deben entrar a la fiesta con celulares, tampoco cámaras y el acceso a la prensa está prohibido. Y bueno, nos estamos alejando porque llegaron los policías a sacarnos de aquí de donde estábamos justo frente al área de la boda. Esta medida ha sido tan estricta que a pocos metros del Pérez Art Museum Miami. Se puede ver algún movimiento. Obviamente lo tienen todo muy tapado, todo muy sellado para que no se vea nada. Es una boda obviamente por un evento privado. Lugar donde se llevó a cabo la tan mencionada boda, estaba prohibido navegar, ni en lanchas, ni botes, ni jet skid y mucho menos sanado. El periodista de Miami, Oscar Petit, buscó una vez más la forma de llegar por agua a la boda de Nadia y Marc Anthony, pero no lo logró. Afirma que no se va a dar por vencido. Esta es la invitación oficial de la boda de Nadia Ferreira y Marc Anthony. Aquí les tenemos algunas de las pocas imágenes que se han filtrado. Paraguayos en la boda de Nadia Ferreira y Marc Anthony. Abdalá Oviedo, mejor amiga de Nadia, asistió en compañía de su madre, Laura. La periodista guaireña fue en compañía de Daniela Acosta y Martín Esmeda. Aquí vemos a Maluma junto a David Gardner, Dave Grudman, Carlos Slim Domit, Marc Anthony, Cruz Beckham, David Beckham y Sam Nasseri en noche, en Miami. El artista urbano Daddy Yankee subió un video cantando y bailando y listo para presenciar la boda a la que fue invitado por su amigo Marc Anthony. En su cuenta de Twitter, Nadia publicó días antes esta foto con su madre, con este mensaje. Celebro tu vida, tu compañía, tu apoyo incondicional y todo ese amor que me brindas. Feliz cumpleaños mi reina madre te mereces el mundo entero. El pasado 25 de agosto del 2022, al ritmo de Tierra Adentro Paí, Nadia Ferreira bailó con su pareja Marc Anthony al retornar al Paraguay. Por el momento, les deseamos un feliz y duradero matrimonio a la pareja de la que se estará hablando por las próximas semanas. Voy a empezar, Nadia, gracias por acompañarme y darme lo mejor de ti, por hacerme el hombre más feliz. A continuación te dejamos con los detalles de los invitados. Dale click al siguiente video que verás en pantalla. Les estaremos dando seguimiento a todos los detalles que vayan surgiendo sobre esta boda a lo largo de esta semana. Si no te lo quieres perder, te sugerimos suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y dejarnos un like antes de irte de este video. De antemanos, muchas gracias. Somos, Toda la TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!